La Nieve y la Corrupción 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 Una vez allí, fue una sensación curiosa, yo soy clase 1962 y todos mis compañeros fueron a la guerra, entonces para mí tiene un sentimiento muy especial la llegada a Puerto Argentino. En esta bahía vemos una cantidad de poteros chinos, poteros son los barcos que pescan calamar. Una de las formas en las cuales pagan ciertas cosas los habitantes de las Malvinas es vendiendo los derechos de pesca que hay alrededor de las islas, llegando aquí a Malvinas vimos realmente decenas de barcos pesqueros chinos y ahora vemos acá adentro también barcos pesqueros chinos. Con esa venta de esos derechos pesqueros, la sociedad de Malvinas lo que hace es solventar su sistema de educación y su sistema de salud y el sistema de defensa se lo provee en forma gratuita el Reino Unido. Bueno como se puede ver acá tiene las costumbres obviamente inglesas, en el tránsito se puede notar que conducen al revés que nosotros, conducen con la mano inversa a la nuestra. Ahí está la iglesia católica, esta es la iglesia católica, un poco más pequeña pero muy bonita, St. Mary's. Y enfrente está el Penguin News que es el único periódico local que existe. está la compañía de las Falklands, como le llaman ellos, la iglesia anglicana que tiene esos huesos de ballena en la entrada. ¿Qué tal? ¿Qué sensación tienen? La sensación es la... la sensación más fuerte fue entrar por donde calculé, siempre pensé que entraron los chicos que tenían nuestra edad a las islas y eso me conmovió bastante. Entraron inocentemente. Era nuestra generación. Era nuestra generación. Sí, era nuestra generación. Inocentemente llegaron a las islas pensando que iban a ser dueños de las islas y bueno, se encontraron lo que ya sabemos. En realidad creo que pensaron que venían a hacer una intervención, que fue lo que se pensó en un primer momento y no pensaban terminar en una guerra. O sea, lo que se pensó era que venían acá para, digamos, tomar posesión y que iban a encontrar algún tipo de ayuda por parte de los locales. La ayuda evidentemente no fue porque los locales no se sienten argentinos y del lado del gobierno argentino no se hizo caso a lo que proponía la ONU, que era parar con las hostilidades y hablar de un gobierno tripartito. Como no aceptamos eso, no nos quedamos con nada. O sea, finalmente vinieron los ingleses que decía nuestro presidente de aquel momento, decía que venga el principito y bueno, y vino y nos sacaron. Realmente, aparte con una pérdida de vida, es totalmente innecesaria porque podría haberse evitado eso. Una guerra muy triste y un sentimiento muy triste. Los locales, como ya hemos visto, nos tratan bien. Sin embargo, uno no puede dejar de tener cierto dolor al ver el folclore, porque lo más importante que les pasó a esta gente fue la guerra y la ganaron. Con lo cual te lo muestran todo el tiempo en monumentos, en calles, en nombres, que para nosotros nos resultan un poco hostiles. Pero sin embargo, bueno, para ellos es el orgullo de haber logrado reconquistar lo que consideran su tierra. Quedate ahí, que en el próximo bloque te mostramos el Museo de Islas Malvinas. En cruzandomares.com podés contratar tus próximas vacaciones. Elegí el crucero que quieras e ingresá el código NDC. Hay importantes descuentos y promociones especiales. cruzandomares.com El comienzo de tus próximas aventuras. Con una amplia experiencia en el mercado de la publicidad outdoor e indoor, Port Media hace un minucioso estudio del comportamiento del pasajero, tanto en su ingreso, egreso o espera dentro de la terminal. Haciendo así que la demanda por los espacios publicitarios producidos crezca día a día. Port Media. Su éxito es nuestro éxito. Tumulta turnsek3 Tumulta Kingdom Tumulta cuando esيرon Tumulta gente Tumulta kraja Tumulta Tumulta Somos amantes del jazz Y creamos un club de jazz online Te invitamos a conocer jazzonline.club Estos sillones que están acá al lado mío fueron donados por los pioneros de las islas Falklands así como lo llaman ellos fueron donados a los habitantes de estas islas en el 25 aniversario de su liberación en el año 2007 ellos hablan de su liberación cuando recuperaron las islas entonces estas son las cosas que por ahí como argentinos nos hacen un poquito de ruido sin embargo hay que reconocer que bueno desde el punto de vista de ellos ellos recuperaron sus islas en fin el Museo Histórico del Astillero o The Historic Dockyard Museum es un espacio con galerías que cubren la historia social marítima y natural la guerra de 1982 y el patrimonio antártico las dependencias incluyen Smithian Gear Sheet la imprenta y el lavadero a través de las variadas galerías y artefactos uno puede explorar el patrimonio y la historia de los isleños las islas Malvinas tienen una sociedad relativamente joven por lo que la mayoría de los artículos de la colección no datan de mediados o finales del siglo XIX sin embargo es una colección completa y variada gracias a gran parte de la naturaleza práctica de los isleños a lo largo de las generaciones se desarrolló un hábito de larga data en el que no se tiraba nada después de todo nunca se sabe cuándo puede ser útil en el piso superior hay exhibiciones de taxidermia pieles esqueletos enteros huesos fósiles y rocas presenta varias aves que incluyen un pingüino rey penacho amarillo papúa albatros de ceja negra y albatros real entre otros también una extensa variedad de elementos y miniaturas de barcos que han navegado estas aguas con respecto a la guerra de 1982 el museo histórico del astillero es en esencia un museo de historia social por lo cual presentan los eventos desde un punto de vista de la población local presentan una compilación de videos de 13 minutos que cuenta la historia de la ocupación argentina y la posterior liberación por parte de las fuerzas británicas a través de los ojos de los isleños que en aquel momento eran niños realmente es muy fuerte y nos deja reflexionando malvinas te atienden muy bien pero quizás el folclore los monumentos y todo lo que ves recuerda un poco esa triste etapa ¿no? de la historia hoy podés ver nuevamente todo pintado todo prolijo todo lindo y la gente ya te digo te atiende muy bien aunque claro lo más importante que les pasó en la historia fue la guerra y por eso la recuerdan mucho ¿no? acá está el Victory Pub obviamente se imaginarán a qué Victoria se refiere ¿no? realmente la visita al museo nos dejó sensibilizados por eso optamos para continuar la visita por las islas dejando atrás el pasado pero acabamos de salir del Victory Pub y eso es porque agarramos la calle y la pasamos bárbaro muy divertida la gente muy buena onda ¿o no? señores la verdad recomendamos ese pub que vengan los que vengan acá vengan y vengan a sumar y conocer y a estar bien bien con la gente charlar jugar tomar las cervezas comerse un fish and chips rico estamos buenas las papas estamos en el whalebone cab o la ensanada del hueso de ballena. Detrás mío hay un barco, hay un pecio en realidad, pues un barco semi-hundido y quemado. El Lady Elizabeth, un barco construido en 1879, que eran los últimos veleros de carga ya hechos en hierro, recordemos que sobre fines del siglo XIX, era que existieron los últimos veleros de carga, hasta principios del siglo XX, tuvo un trágico desenlace en el cabo de horno tuvo un incendio, tuvo que venir acá para hacer reparaciones, el dueño nunca logró pagar dichas reparaciones, el barco fue interdicto y años después se soltó la marra y quedó varado ahí. Nunca más se recuperó y lo han dejado como mudo testigo de una época en la cual el Cabo de Hornos y las Islas Malvinas digamos que fueron el destino final de muchos barcos de carga. Finalmente se lo ha comido el tiempo. A 15 minutos de Stanley, o de Puerto Argentino, se encuentra Gypsy Cove, que es, uno diría, bueno, la encenada de los gitanos, ¿no? No, sin embargo, Gypsy no viene de gitanos, sino viene de lo blanco de la encenada, de una arena principalmente de cuarzo, que le da ese color tan particular y que si uno ve, detrás mío tengo un color de agua totalmente celeste, casi transparente. Es muy, muy bonito. Esto si fuera en el Caribe sería maravilloso, pero nos damos cuenta por mi ropa y por los pingüinos que están detrás mío, que aquí hace un frío importante. Es muy importante. Encontrar pingüinos ahora en esta época es raro, ya que al final de la temporada de verano no se encuentran tantos pingüinos, pero bueno, por suerte estos han venido a vernos. Si bien nuestra idea era conocer a las Malvinas, su geografía y conocer a su gente, el folclore de la guerra está presente en todos lados. Ya sea porque todos los caminos están marcados para no hitoparse con la zona de minas, como encontrarse con artillería abandonada. En cruzandomares.com podés contratar tus próximas vacaciones. Elegí el crucero que quieras e ingresá el código NDC. Hay importantes descuentos y promociones especiales. Cruzandomares.com El comienzo de tus próximas aventuras. Porvidia es la empresa comercializadora de espacios publicitarios y unidades de negocio en el ámbito de las terminales portuarias, incluyendo sus exclusivos canales de contenido de la industria de los cruceros. Con una amplia experiencia en el mercado de la publicidad outdoor e indoor dentro de las principales terminales aeroportuarias de la República Argentina, Port Media, en 2017, es adjudicataria de la comercialización de espacios publicitarios en la terminal de cruceros del Puerto Buenos Aires. Port Media Port Media Hace un minucioso estudio del comportamiento del pasajero, tanto en su ingreso, egreso o espera dentro de la terminal, a fin de que mediante banners gigantes, backlights, carteles unipoint, columnas, frontlight, vinilos microperforados y pantallas LED logre un alto impacto en los 500.000 contactos que se generan por temporada en la terminal, haciendo así que la demanda por los espacios publicitarios producidos crezca día a día. Port Media Su éxito es nuestro éxito. El Totem Pole, que es este totem que tengo a mis espaldas, indica la distancia a una gran cantidad de ciudades que en realidad fueron puestos, después de 1982, por toda la gente que visitó esta tierra. Algunos militares, otros civiles, pero bueno, pero cada uno dejó acá el registro de su paso, poniendo su cartel y la flecha a su lugar de origen. Y así llegó el momento de emprender el retorno a nuestro hogar flotante, el Coral Princess. Vamos dejando una isla donde la moneda en curso legal es la libra malvinense, denominada Faklan Island Pound, que está atada uno a uno a la libra esterlina. Vamos dejando una isla que no conoce la inflación, donde no hay pobreza ni desempleo, y que tiene un sólido servicio público de salud y educación. Ahora bien, su envidiable condición económica proviene de la explotación masiva de los recursos pesqueros a través de licencias que les venden a empresas privadas, mayormente de China, Taiwán, Corea del Sur y España. Estas empresas pesqueras a la Argentina no le pedirían nunca una licencia, porque eso implicaría la obligación de tener parte de la tripulación argentina, descargar en Puerto Argentino, procesar en fábricas argentinas y tener observadores a bordo. Inglaterra, lo único que hace es cobrar las licencias, que van de 200 a 300 mil dólares. La cifra en realidad no es pública, pero no exige ningún requisito laboral, ambiental o de seguridad. Y así termina nuestra visita por Malvinas. Nosotros con muchas cosas por reflexionar. Y también con muchas ganas de sacarnos el frío en el Bar del Princes. En una de las salas del Wheelhouse en el Corner Princes hay una especie de museo, de pequeño museo de artefactos que dan de otros barcos. Este caso, por ejemplo, es un sextante del SS Orontes. Un sextante es un artefacto o es un instrumento óptico que sirve para medir ángulos verticales. O sea, para tomar la línea del horizonte y ver a qué altura está un astro. Luego, a través de una serie de cálculos y mirando cartas propias, uno llega a la situación donde está un barco posicionado. Una vez embarcados todos los pasajeros, el Coral Princes levanta marras y parte rumbo a su próximo destino, Ushuaia. Pero no sin pasar antes por el Estrecho de Le Maire. La expedición de Cornelius Chouten y Jacob Le Maire zarpó de Holanda el 14 de julio de 1615 con el propósito de buscar una ruta alternativa al Estrecho de Magallanes y quebrar así el monopolio que España tenía con el comercio de las Molucas. Impulsados por la información de cartógrafos que sostenían que existía mar abierto al sur del Estrecho, la flota navegó en esa dirección. Después de siete meses de navegación, el 18 de enero de 1616, llegaron al extremo sur de América, donde descubrieron que entre Tierra del Fuego y una nueva isla que llamaron Isla de los Estados, había un canal al que bautizaron como Estrecho de Le Maire, cuyo paso era más fácil que el del Estrecho de Magallanes. Ahora bien, según la tradición sagrada del pueblo originario Haush, dos chamanes, uno llamado Viento y otro Mar, combatieron en las aguas del Estrecho de Le Maire. De la contienda surgió una tormenta prodigiosa y viento venció a Mar. Es así como hoy por hoy estas aguas siguen siendo bastante agitadas. Y se fue vaciando la pileta nomás, de tanto que se mueve, pero bueno, todo sea para cruzar el mar del sur argentino, che. Estos barcos navegaban hace más de un siglo. Es momento de que pienses en hacer un crucero. Noticias de Cruceros te ayuda a elegir un crucero. Visítanos en facebook barra noticiasdecruceros.com y dejarnos cualquier consulta que tengas. Nosotros no vendemos pasajes, pero así podemos ayudarte a elegir el mejor crucero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!